¡Soy el más fuerte! ¡Destruiré todo! ¡Destruiré todo! ¿Qué es esa criatura? ¡Detén al villano! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué hiciste? ¡Ayúdame, amigo! Vale, ya voy ¿Cómo detengo a este monstruo? Deberíamos llamar a un amigo Necesito tu ayuda ¡Oye, villano! ¡Kídate atrás! antes de que sea demasiado tarde. No puedes alejarte de mí. Ahora no saldrás de allí pronto. ¡Cuidado! ¡Hay algo ahí dentro! ¡Hay un gran agujero! ¡Oye, espérame! ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Me gusta! Esto es todo lo que necesito. ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! Esto es todo lo que necesito. Tenemos que pensarlo. Necesito arreglar esto. ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Necesito arreglar esto ¿Qué sucede? Necesito tu ayuda Habla fuerte ¿Qué sucedió? Quédate atrás antes de que sea demasiado tarde ¡Detén al villano! ¡Soy el más fuerte! ¿Cómo detengo a este monstruo? ¿Qué es esa criatura? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué está pasando? Estoy muy cansado ¡Cuidado! 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 ¡Hay un gran agujero! ¿Qué está pasando? ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! No lo volveré a hacer No volverá a pasar Tenemos un trabajo de construcción que terminar ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¡Oye, espérame! Tenemos un trabajo de construcción que terminar morirle ¡Sí! ¡Ajúdame! ¿Qué está pasando? Deberíamos llamar a un amigo. ¿Aló? Necesito tu ayuda. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Me ayudarás? ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Esto es todo lo que necesito! ¡Hay algo ahí adentro! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Yo también quiero probar! ¡Montacargas! ¿Me ayudarás? ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Te ayudaré! ¡No tengas miedo! ¡Oh, sí! ¡Qué hermoso día! ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¡No tengas miedo! ¡Qué está pasando! ¡Estás bajo arresto! ¡Atrápame si puedes! ¡Detén al villano! ¡Soy el autodeportivo más rápido! ¡Eres un criminal! ¡Qué hermoso objeto! ¡Bien! 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 ¿Bien? ¿Pensaste que te escaparías de mí? ¡Suscríbete al canal!